Yo, Little Kobe, GDRBL, Real Villa Lirical SZ a los controles, del 2018 loco, para que guache Real Villa Lirical, una bomba viene a detonar Haciendo de cora rap, no hay nadie que nos pueda parar La Real Villa Lirical, una bomba viene a detonar Haciendo de cora rap, no hay nadie que nos pueda parar Ahora yo empiezo, sacando buenas letras y apenas el comienzo Esto es lo mío y no pateo cabeza, solo dejo que esto fluya con total naturaleza De cora rap, sabe que mi sueño lo voy a lograr La verdad ya que me impide triunfar, la voy a derribar Esto lo hago con pasión, pongo mi cora en cada canción Dejando plasmada en cada línea un sentimiento Aunque no tengo talento, siempre intento superar Y se mejor, por eso a cada rueda le meto corazón No lo puedo sacar mal, llantea ni tiradera Para hacer temblar la tierra, también en nube calle No pido ese de barrio, pero precisamente eso no es algo necesario La Real Villa Lirical, una bomba viene a detonar Haciendo de cora rap, no hay nadie que nos pueda parar La Real Villa Lirical, una bomba viene a detonar Haciendo de cora rap, no hay nadie que nos pueda parar Ahora si nos juntamos, demostraremos lo esperado Otro junte de los buenos con el idulco Venimos como un 4x4 arraspando por todo el terreno Buena lírica y no violenta, solo para el que lo necesite se orienta Cora rap, lo que venimos haciendo Entré en segunda, pero igual los mato como en la primera No lo la tiro a nadie, pero se queda el saco Puede que pegue, puede que no Pero este vato en la mitad de la canción Ya te mato y no es un flow, rap por naturaleza Cuando no saco lágrimas, se me muestran las venas Progresan, suben a la cabeza Las venas se conectan al cerebro Salen ideas y rimas perfectas Que hacen detonar la voz Si no ya se acaba, este vato se juntó la villa lirical La real, villa lirical Una bomba viene a detonar Haciendo de cora rap No hay nadie que nos pueda parar Que nos pueda parar La real, villa lirical Una bomba viene a detonar Haciendo de cora rap No hay nadie que nos pueda parar La real, villa lirical